¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Tico y bienvenidos a un nuevo video Miren, es que me da risa, no he iniciado el video y los vecinos ya están gritando En el día de hoy mis bebés vamos a seguir con las rondas de reacción a Be Hope Si al fin los santos se han alineado, los planetas se han alineado Y Tico les va a traer la reacción a Be Hope que tanto han pedido en los comentarios Tengo el portal Para los que sigan a mi VallasTV, pues subió un video ayer, si no se lo han visto Y... Be Hope Be Hope, sexual tension, tú sabes que a mí me encanta reaccionar a un video de sexual tension Pero antes de eso, como siempre, no olvides suscribirte a este canal Y dale a la campanita de notificaciones para que te lleve la notificación de cuando subo video, por favor También me agrada que les esté gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo todos estos videítos que les estoy trayendo últimamente Bueno, babies, espero, espero que les guste esta reacción Bueno, yo admito que ya yo había hecho una reacción a Be Hope, pero con otros videos Y la verdad, decidí borrarla y descartarla Y vamos a... Concéntrate Tico, concéntrate Un shippeador se tiene que concentrar para reaccionar Bueno, comencemos Miren, está moviendo las caderas Eso demuestra que es un buen uke en la cama Y aparece su hermoso y sensual semi Con las gafas atrás que se... Ajá, un nuevo estilo Mira, lo que pasa es que cuando un uke mueve así las caderas El semi le atrae, pero no entiendo por qué le pegó No entiendo por qué le está pegando O sea, eres mi uke, pero te doy una patada Ahora me le monta encima, ven Semi, se le monta encima Pero no entiendo por qué le está pegando O sea Ay, oye, mira cómo juega Ay, qué lindo Esas de... Ay, mira, esa cámara lenta me encanta Yo creo que es de una presentación Ay, mira, qué lindo Mira, 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 mira Mira, se le está acercando Mira, lo está mirando Mira cómo lo mira Ah Pause Alguien está gritando aguacate en la calle Es que a mí me interrumpen todos Que por esa canción yo me hice full fan de BTS Porque yo antes sabía quién era Pero no era tan fan Pero después sacaron Fire Y después sacaron... Esta canción, perdón, se me olvida el nombre Y yo la reconozco por... Lo siento, ahora están como ellos ahí como que en una presentación Pero no me gusta Ay, mira, 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 mira Te le cogió la cabeza Y la de arriba, no la de abajo Son como ellas en el escenario Así como que Ah, papé Mira, mira, mira Uy, mira Se agarra el conflejo Me parece porque la hacen zoom en el huevito O entonces como que mira Enfócate acá abajo Porque necesito que te enfoques acá abajo Lol Mira, ese es como que no fue Mira, mira, mira Están pegaditos El que se ríe Solo de... De ajá, se acuerda Siempre juntos Me encanta Me encanta Me encanta Mira, y se le pone atrás Hijo de puto Se siente la tensión En el aire, marica Mira, y se siente Ay, por Dios Si vieron esa tensión Puto Levantador de caderas profesional Ya, time for washing Ya se acabó Se acabó Yo, es que ayer Buscando la reacción Yo encontré Bueno, no encontré Es que había una De un beso de ellos Como que Besos B-Hope Vamos a poder buscarlo Como que De ellos se besaban O sea, es que Es que Es que era como B-Hope relationship Aquí está, mira B-Hope hit Sin censura Fue hace un año Dios Si se dan un beso Es el mejor día De mi vida Bueno, no El mejor día De mi vida Es cuando Lo formalicen Mientras no va a ser El mejor día De mi vida Bueno, va a ser un buen día Bueno, vamos a hundirle Aquí Vamos a hundirle Play Y ahí Se está cerquita ¡Ah! ¡Tú estás! ¡Eso! Amo Al que Lo iba a empujar La cabeza ¡Ah! ¡Sí se me zaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí se me zaron! ¡Ah! ¡Sí se me zaron! ¡Ay, Dios mío! 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 Dios por alguien, marica se besaron Vamos a seguir viéndolo Mira ahí Yo creo que ya lo dejo y ya no es tan importante Pero se besaron Marica Miren, ven esta sonrisa Aunque me duela mucho porque mueren los cachetes Se besaron Oh por Dios, es que no lo creo Mi opinión Vamos a ver mi opinión Be Hope fue un ship Que bueno, me encantó La primera vez que reaccioné fueron a otros videitos Pero igualmente me encantó Como siempre me van a encantar reaccionar A todos los shipitos de Twitter y por haber Son muy lindos, son muy tiernos Y se besaron y adoro al hijo de madre Que le juntó las cabezas para que se besaran No entendí muy bien quién era Porque el video está un poquito borroso O no vi muy bien Yo solo vi las dos manos del integrante hacerles así ¿Se querían separar? No, no Se querían separar Ellos querían seguir Ellos querían Yo nada más les digo que Y también cuando la parte cuando se le acercaban El fanminting por atrás Ahí se notaba Ahí se notaba Esa sensación que tú dices Oh my god It's beautiful Beautiful Es que no tengo más nada que decir Be Hope is real Is real Es que yo no entiendo por qué las agencias Simplemente no aceptan Y dicen Sí Ellos son novios De verdad Ellos se dan muy duro por atrás Y les fascina darse por atrás Es que no entienden Yo solo estoy esperando el día Que todo esto se descubra Y todos los ships sean reales Este va a ser un día hermoso Perfecto Bello Precioso ¿Se imaginan? Un mundo en donde todos tus ships Sean reales Ay Be Hope 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 Viva 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 Mi ship favorito Dios mío Marica corre Que se nos va Marica Corre Que se nos va Bueno baby Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Esta reacción a Be Hope Así que eso ha sido todo No olvides como siempre Suscribirte a like Y compartir No olvides compartir este canal Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Ya saben No gastaré Y mira que hoy Y shipeos Que eso es vida Eso sí te deja enseñanza Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Quack Quack